Bueno, bueno, Viviana, vamos a comenzar con la que es la siguiente clase. La siguiente clase es economía, no, econometría. Y vamos a empezar con el concepto básico de econometría. ¿Cuál es el concepto básico de econometría? La econometría, más que nada, es una disciplina. Que es, más que nada, que está basada en una iniciativa de economistas, matemáticos y estadísticas muy relevantes. ¿Qué es la economía? La economía, la teoría económica sugiere o se requiere entre baleables que normalmente tienen implicaciones importantes, tanto en el diseño de políticas, pero rara vez sugiere cuál es la magnitud de los efectos casuales entre las variables. La economía política o la econometría tiene varios conceptos. Los principales conceptos que son, más que nada, procedimientos econométricos, están los teorías, teoría de la economía, hechos económicos, modelos económicos, datos, teoría de estadísticas, modelos econométricos, base empírica, métodos econométricos, estimación del modelo econométrico, análisis estructural, revisión, evaluación. Para ello existen varios puntos. En la hipótesis, más que nada, de lo que es una economía, estas etapas de procedimiento económico general tienen que atender formulación del método económico basado en el modelo económico yaciente, que bien puede ser una manera verificable empíricamente, pudiendo adoptar diferentes formas funcionales. También está estimado entre sus características o parámetros desconocidos a partir de los datos. Podemos nosotros ver un esquema, o les puedo más o menos hacer un mapa conceptualizado de lo que es una teoría macroeconómica. Tiene que ver lo que es el teórico económico, el modelo econométrico, los datos, la estimulación del modelo econométrico, pruebas de especificación y diagnóstico, es adecuado un modelo económico. Etapas de la especificación del modelo. Más que nada, la especificación constituye a la primera etapa de un análisis econométrico y que consiste en concentrar y dar forma al modelo. En esta fase, más que nada puede ser impegnada de cierta carga o objetividad de tres aspectos básicos. ¿Cuáles son los tres aspectos básicos de la econometría? El primero es, formulación de la relación planteada mediante una forma explícita, lineal, entre otras. Identificación de las variables que intervienen en el modelo y la de datos económicos que permiten medir dichas variables. La tercera es la acatación de la realidad a la que serían aplicadas los resultados. En ocasiones, la especificación del modelo tiene que ser restringida por la propia disposición de datos económicos, asimismo por los resultados obtenidos previamente en la evaluación y el diagnóstico de modelos. Etapa de estimación de los modelos. Más que nada, la etapa de estimación de los modelos tienden a ser, en la diferencia de etapa de estimación de los modelos de parámetros, la etapa de estimación consiste en determinar la magnitud estimada de los parámetros desconocidos, tanto del modelo, que para ello requieren datos empíricos sobre un fenómeno económico bajo un estudio. Más que nada, es decir, observaciones de las variables que intervienen en el modelo, así como se utilizan los métodos apropiados de estimación e inferencia. Lo que es la etapa dos, es la etapa de validación. Tras esta etapa, la aplicación de la inferencia estadística a los datos disponibles permite abordar la validación del modelo o de la constatación de una hipótesis, tanto relacionada con la especificación del modelo, como con otros aspectos de interés de la confrontación de las teorías con la realidad económica. Dicha constatación debe de realizarse a partir de criterios previamente establecidos para rechazar o no las hipótesis de un objetivo o de un análisis. También tenemos lo que es la etapa de exploración de un modelo. Más que nada, si un modelo supera la etapa de validación, puede ser empleado básicamente con los siguientes fines. El primer fin que tiene es el análisis estructural a través de análisis de la relación existente entre la variable que es signo o magnitud de parámetros. La consiguiente que sí es el análisis estructural a través de análisis de la relación entre variables como signos y magnitudes. Entonces, la de interés condicionada, más que nada, a los valores de variables, de unas explicativas. El origen y lo que es la evaluación de la ecometría. La econometría, más que nada, es una disciplina científica. Cabe diferenciar básicamente que tiene dos tendencias. Más que nada que son trabajos de economías matemáticos. Y la otra, la corriente que considera a estos, la econometría argumentando. ¿Cuál es la primera etapa de la econometría? En la etapa pre-econométrica, los detalles de la estadística y la economía sentaron las bases que posteriormente servirían de fundamento para el nacimiento de la econometría. ¿Ustedes, cuando estuvieran en preparatoria, hablaron, hicieron actividades de econometría, chicos? Muchachos. Si les soy sincero, no recuerdo. No. ¿No? De econometría, no. Cálculo, sí. Ándale, cálculo. Yo no recuerdo que hayamos hecho eso. Es que, más que nada, la econometría viene siendo, en lo que es, o nosotros así, a nivel avanzado, nos estamos basando, más que nada, en las preguntas teóricas, todo lo que es teórico. Bueno, en econometría, ¿qué es lo que vamos a ver? Introducción, el repaso del modelo clásico-lineal. ¿Qué es el modelo clásico-lineal? Modelo clásico-lineal. Y la introducción a la teoría asintótica. Introducción teórica, asintótica. Bueno, ¿qué es el modelo? El repaso del modelo clásico-lineal. ¿Qué es el modelo clásico-lineal? La economía, muchachos, más que nada viene siendo un conjunto de datos que se van formulando o se van haciendo, se van recopilando cierta información, donde se van haciendo un conjunto, más que nada que es propiedades a un estimador de un conjunto lineales. Más que nada son los estimadores de los que son los modelos de A, B y B, C. Entonces, tendríamos un ejemplo de lo que es una economía, perdón, lo que es una clásica lineal, que vienen siendo los que son los parámetros de ciertas cantidades de modelos, de clásicos. Por ejemplo, en la economía variable existen relaciones entre varias variables que normalmente tienen implicaciones importantes en el diseño. Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros decimos cuál es la elasticidad de un precio de cigarros, ¿cuál sería el precio estándar maximizado de un cigarro, chicos? ¿Cuál sería ustedes que más o menos tienen ahí? ¿Algún fumador o alguien que me diga que es este… o más que nada bien siendo puede ser duplicar el consumo de algo o bien puede ser triplicar? ¿Cómo lo podríamos hacer ahí? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Bueno, sí, bueno, en la tienda de por casa, el encargado, o sea, el que atiende la tienda, este, por la cajetilla te puede salir en 45 pesos, 20 cigarros, pero él lo que hace es vender a cuatro pesos y así le saca más. No sé, le viene sacando tal vez lo doble o triple, ¿no? Exactamente. Más que nada… A eso se refiere usted. La tienda lineal tiene, tiende a atender a duplicar las… lo que son las ganancias. Tienden a ver tipos de diferente, nada más que van, se van sucediendo por tipos de curvas. Vienen siendo sucesivamente como que si nosotros estuviéramos haciendo una gráfica, nada más que en las gráficas se vienen dando las tendencias de curvas y no… y la… de que es la… una agrupación lineal o econometría lineal, vienen teniendo curvas, pero esas… las curvas no se… no se entrejultan entre ellas porque van variando de manera ascendente y de manera descendente. Póngale, por ejemplo, la que es una curva lineal. Si como tú dices un ejemplo que pusiste los cigarros, ok, los cigarros. Si dices que la tendencia lo tiene a 20 pesos, pero él, la persona le quiere ganar un porcentaje más del… necesitan en 20, digamos que del 100%. Si yo le quiero dar y tenerle el margen del 100%, si cada cajetilla trae 20 cigarros y me salía 20 pesos, pues no le estaba yo ganando ni el 10 ni el 20%, pero yo lo quiero ganar al 100% y vendiéndolos los cigarros sueltos. Entonces, ¿qué estaría yo haciendo? Si trae 20 al 100%, ¿cuánto estaría yo dando un cigarro? ¿Al 100% cuánto sería un cigarro? ¿A 10 pesos? No. ¿A 2 pesos? A ver, sáquenle. Si tengo el 100% de un cigarro… Dijo que… Que estuvieran a 20 pesos, ¿verdad? Ajá, 20. Y usted lo que quiere es sacarle lo… Ajá. O el 100%… Entonces… O al 100%, pues… Mira, si los… La cajetilla de 20 pesos con 20 cigarros, entonces los cigarros valen un peso cada uno. Ajá. Entonces, lo que se haría para sacar el doble, pues no le podría darlos a 2 pesos. ¿A 2 pesos? Si quiere darlos a… Sí, para sacarlos a 40 pesos. Para sacarle el 100% sí, a 2 pesos exactamente, pero le estaría yo sacando el 40%. No, 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 no. Esa es una de las aportaciones básicas de la ecometría. Sí, ya todos sabemos que es la ecometría. ¿Vale? Ah, no, no. No, 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 no. A ver, muchachos, vamos a… Entonces, le digo que lo que es la econometría avanzada, etapas de aportaciones de la econometría, a partir de la constitución de la econometría, es un inicio de etapas de aportaciones básicas que habría de ser seguida por un progresivo desarrollo, más que nada con métodos de aplicaciones matemáticos. En este contexto, la creación de la econometría viene siendo con una serie de parámetros o de números que van buscando de manera, buscando la estadística de cómo deben de alinearse ciertos cálculos matemáticos en lo que son en la... Déjame buscarlo, por aquí estaba. A ver, ¿dónde está la de programación lineal? No sé si no es eso. No sé si no es eso. No sé si no es eso. Problemas lineales. Programación lineal. Los que son los métodos matemáticos o métodos de programación lineal o función lineal, es la noción de función que tiene diversos usos. En esta ocasión, vamos a centrarnos en la función temática, más que nada la relación que se establece entre dos conjuntos a través de la cual a cada momento o a cada elemento del primer conjunto se le asigna solo un solo elemento del segundo conjunto o ninguno. Se denomina a la función temática compuesta por varias variables del primer grado. Cabe destacar que una variable es una magnitud que en el marco de un cierto conjunto puede adoptar cualquiera de los valores posibles. Las funciones lineales se representan con una recta en el plano cartesiano. Es importante tener en cuenta que lo hacen las funciones. En definitiva, es expresar una relación entre variables, pudiéndose desarrollar modelos matemáticos que representen este vínculo. Por ejemplo, el conjunto o un conjunto de partida inicial se le denomina, mientras que al conjunto de llegada se le puede poner el final llamado codominio. Las variables independientes forman parte del dominio, las variables dependientes del codominio. Cuando a los cambios iguales de una variable independientemente le corresponden variaciones iguales, se habla de una función lineal. ¿Qué es una función lineal? Por ejemplo, una y es igual a x más 2. Ese es un ejemplo de función lineal. Supongamos que en el dominio tenemos los valores 2, 5 y 7. La función señala que y es igual a x más 2. Encontraremos los valores 4, 7 y 9 dependiendo su valor. Por ejemplo, x más 2 vendría siendo igual a y. Y 2 más 2 viene siendo igual a 4. Para encontrar el valor de 7, nada más lo único que tenemos que hacer es sumar el valor posicional que nos está dando que es 5, más y. Que es la y, viene teniendo un valor posicional de 2. Si yo quiero saber cuánto me da 7 más y, ¿qué es lo que hago? La hago la misma operación. Hago lo que es la sumatoria de 7 más y y me da un total de 9. El concepto de función lineal más que nada se encuentra en el ámbito de la geometría analítica. En el del álgebra elemental, la primera es una de las ramas temáticas que se encuentra en el estudio de las figuras y sus diversidades. O sus diversas propiedades. Bien puede ser tanto como sus áreas, sus ángulos de inclinación, distancias, intersecciones, volúmenes y puntos de división. Entre otras y muchas características, en pocas palabras, podemos decir de que se trata de una visión muy profunda de las figuras geométricas para conocer todos sus datos en detalle. La función lineal en sí misma es una función polonómica, una relación que le asigna un valor único a cada instancia de la variable. Y que se compone de un polinomio, una suma o resta, bien puede ser una cantidad definida. Como por ejemplo, una función polonómica es f entre paréntesis x y sería un igual a x, a x más b. Donde a x y b son los términos de un polinomio. Como ustedes están viendo, las funciones lineales más que nada tienen ciertos caracteres o ciertas especificaciones que están clasificadas a veces en letras alfabéticas. ¿Cuáles son las letras alfabéticas que nosotros podemos encontrar en las funciones lineales? Son la A, la B, la Y, o depende las letras que vayamos a ocupar. Pero todas ellas tienen un valor significativo. Es como por ejemplo, en la función lineal que les acabo de mencionar, decía que x tenía un valor posicional de 2. Si yo sumaba lo que era la cantidad, o un ejemplo, 22 más Y, yo ya sé cuánto vale la letra Y. Se supone que tiene un valor posicional de 2. Si yo le digo a Jorge, Jorge, ¿cuál es el valor posicional de una B? Si anteriormente ya me habían dado, que solo lo podía yo posicionar por una letra, o ya me habían dado el valor. Suponiendo que fuera 5. Entonces el valor posicional de una B sería 5. Sería 22 más Y, sería un total de 27. Y ya estaríamos nosotros hablando de lo que es una posición lineal. Cuando nosotros conocemos lo que es la programación lineal. También lo que es la programación lineal, más que nada tiene, es un fenómeno, un enfoque de solución de problemas elaborados para ayudar a una toma de decisiones. Es decir, es un modelo matemático con una función y una objetividad en un conjunto de restricciones, que bien puede ser variables negativas o variables positivas. En las categorías también de programaciones lineales existen definiciones. ¿Cuáles son las definiciones que existen ahí? Son definición de problemas, conjunto de datos, identificación, identificación del funcionamiento, resolución de un modelo matemático, modificación. También tenemos lo que es la función lineal, lo que es una variable. Más que nada es una cantidad cuyo valor se puede controlar y es necesario que se determine una solución de un problema de decisión. El objetivo global de un problema de decisión está expuesto en una forma temática, en qué términos de los datos y de las variables de decisión. En lo que es una limitación sobre los valores de las variables en un modelo temático, típicamente están impuestos por condiciones externas. En lo que es la programación lineal o lo que son los conceptos, tenemos varias definiciones. Tenemos lo que son definiciones trigonométricas, funciones tanto laborítmicas como cuadráticas, las exponenciales y las lineales. Las que son las situaciones relatadas anteriormente se necesitan para la resolución de la formulación de un modelo que lo represente. A partir de ella se pueden obtener las mejores respuestas, tanto en funcionamientos elementales para construir un modelo matemático. Vamos a representar y a desarrollar las funciones matemáticas y sus representativas gráficas. Una fórmula de este marco puede ser una función cuadrática puede ser la siguiente. Este más que nada es el terreno de las matemáticas que se denomina función con vínculo entre dos conjuntos de cual o de cada elemento del primer conjunto se asigna a un segundo conjunto. Claro, lo que les estaba yo diciendo. Entonces, lo que es una función expotencial, más que nada es la función en el primer lugar donde se deriva, le voy a dar lo que es la definición, en donde se puede derivar lo que es de latín. En las funciones, en el ámbito de las matemáticas, una función es un vínculo entre dos conjuntos mediante el cual a cada elemento del primer conjunto se le es asignado un único elemento del segundo conjunto o ninguno. Y más que nada puede ser de manera expotencial o puede ser representativa por medio de gráficas. Miren chicos, lo que es una función expotencial, ¿qué quiere decir cuando se dice una función expotencial? ¿A qué me estoy refiriendo cuando yo digo una función expotencial? ¿Que lo voy a exponer o que lo voy a elevar? Sería como dar una explicación exacta, ¿no? De lo que usted va a medir. Sería algo así, ¿no? Un ejemplo, si yo voy a exponer, por ejemplo, si yo tengo 3, lo expongo al 3 por 1 me da 3. Si yo lo elevo al cuadrado, ¿cuánto me da? Si yo le elevo 3 veces al cuadrado, ¿cuánto sería? Si yo le elevo al cuadrado, ¿no sería 3? Sería 9, ¿no sería 6? Sería 9, profe. Exactamente, sería 9. Y si yo lo elevo por 3, ¿cuánto sería? El 9, 3 veces. Ajá. Sería 27. El 21, ¿no? Exactamente, sería 27. Yo estoy elevando una, estoy elevando ciertos criterios. Primero, lo elevé, lo subí por 3. Por 1 en la gastronómica me tenía que dar 1, pero lo elevé al cuadrado. Y ya de ahí lo elevé al cubo, que fueron por 3. Y multiplicando 9 por 9 por 9 me da por lógica 27. Y multiplicando 3 por 3 por 3 me da 9. Y 3 por 1 me da 1. Yo estoy elevando una, más que nada, una ecuación. Lo estoy haciendo al exponente. Así que, cuando nosotros estamos en condiciones de hacer programaciones lineales, más que nada, se existen funciones logorítmicas. Una función logorítmica es aquella genéricamente que se expresa como f o es igual entre paréntesis x. A lo que es a la base de esta función, que se ha de ser positiva y tiene que ser distinta de 1. La función logorítmica es la inversa de la función expotencial, dado que L quiere significar que es función logorítmica a x igual a b entre x. Y si nosotros buscamos las que son sus propiedades, las distintas propiedades que existen, las propiedades generales de una función logorítmica, se deducen a partir de la desinversa la función expotencial, así se divide que la función solo existe para valores de x positivos, sin incluir ceros. Por lo tanto, su dominio es un intervalo que debe de ser 0 más y, que quiere decir o quiere decir que es un número positivo. Más que nada, la aplicación de una función corresponde a cualquier elemento de un conjunto de los números reales, que puede ser el recorrido de alguna función. Más que nada es un punto que tiene una x, al igual que quiere decir una función lineal, puede ser 1 o puede ser una función algorítmica nula, ya que la lógica, o por lógica, te tiene que ser una base de un porcentaje positivo. Si a mí me sale un porcentaje negativo, yo en algo estoy cayendo en una repercusión mal. Las funciones son la base lineal, que se igualan a 1. Miren muchachos, van a buscar las siguientes funciones. La función que quiero que me busquen para la siguiente clase, me las van a mandar en la plataforma, es logorítmicas. ¿Cuadrales, cuadráticas? ¿Cuadrales, cuadráticas? Sería logorítmicas y luego serían funciones logorítmicas. Ajá. Las cuadráticas. Así serían, ok. La siguiente sería trigonométricas. ¿Cuadráticas y después? Trigonométricas. Para que no se peguen. Ay, Dios mío. Tienen bastante agua. Ah, sí, que las meñabas que se pegan a más. Exponenciales. Y por favor, van a buscar los que son modelos clásicos lineales. Modelos clásicos lineales. Y la última sería... Y la última sería... La siguiente es... Clasificación de las técnicas de predicción. Contexto de la predicción de... No, 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 no. Contexto de la predicción... Clasificación de las técnicas de... ¿Mande? ¿Cómo muestra? La última... ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo? ¿Cuál dijo de qué? A ver. ¿Dónde estaban? ¿Dónde se quedaron? Contextos. Dijo modelos clásicos lineales y luego dijo la última de... ¿Qué dirían? Ajá. Contextos. Sí. De la predicción en la economía. Contextos. Más que nada, la predicción de la economía, digamos que viene siendo... Y los que son los... ¡Más que nada, amor! Ya tomaste... Los que tenía los demás... De... Los que son un tipo de variables... Si ustedes... Ustedes van a checar... En las que... En las definiciones que le di... En los que me van a buscar, muchachos... Van a encontrar una serie de fórmulas, o más que nada, van a ver qué es las fórmulas, algunas trigométricas. Van a ver lo que es este, también lo que es la, el concepto, y van a buscar el que es el concepto de econometría. ¿Qué es la definición? Más que nada, lo que es econometría, pues es la rama, es la rama de la economía que hace uso extenso de modelos matemáticos y estadísticos, así como la programación, así como la programación lineal y la teoría de juegos para analizar y interpretar. ¿Cuáles fueron los modelos que yo les di? Los siguientes modelos que yo les di, más que nada, fueron las cuadráticas, espotenciales, logorítmicas y trigonométricas. Estas vienen de toda parte de lo que es la econometría. Si ustedes buscan lo que es la programación lineal, ya les di ese ratito un concepto de lo que es la programación logorítmica. Y también en mí lo que era un concepto de las cuadráticas. Las cuadráticas son, más que nada, que en este marco se llama función cuadrática. Es la función temática que se puede dibujar por medio de una ecuación. Y les había mencionado una fórmula. La fórmula que les mencioné era la F entre paréntesis X. Y les dije que era la que venga a la ley de la temática que se denomina la función al vínculo entre dos conjuntos, a través del cual un elemento del primero es asignado a un segundo elemento. En ningún modo tiene la idea cuadrática. Por la parte, también se usa en un ámbito de las cuatro temáticas que aluden a la relación con el cuadrado. En el cuadrado y el producto de la multiplicación de una cantidad por sí misma. ¿Qué fue lo que hicimos? Cuando yo les pregunté hace ratito por cuánto elevábamos, ¿qué estábamos haciendo? Estuvimos haciendo, estábamos elevando cierto porcentaje o cierto número, lo que estábamos elevando al cuadrado. Y sucesivamente, lo fuimos haciendo, fuimos exponiendo de manera simultánea cada una de ellas. También los modelos determinísticos son los problemas de toma de decisiones que se pueden clasificar en dos categorías. Las dos categorías de este tipo de modelos son determinísticos y determinísticos. Se consigue de manera deseada o de manera determinística cuando es un riesgo que depende de la influencia que pueden tener los factores no controlables. Y la determinación de los resultados de una decisión y también en la cantidad de información que se puede tomar de una decisión. Tienen para controlar dichos factores. Podríamos, tenemos un ejemplo matemático, podríamos descifrar la distancia, más o menos que recorre un autobús o un carro. De ciencia cierta, de una curva a un tiempo, el tiempo entre paréntesis se clasifica o lo podemos buscar nosotros entre paréntesis T, que quiere decir tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!